Radio Pasión US presenta a la locutora Iraíz Espinola, bienvenido a un espacio de reflexión, un programa para hombres y mujeres en evolución, para quienes están listos para reconectar con su intuición y sabiduría interior. Aquí, en Radio Pasión US, seduciendo sus sentidos. Hola, qué tal, bienvenidos a este programa, un espacio para reflexionar. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Iraíz Espinola y estaremos, como sabes, semana a semana compartiendo contigo temas interesantes para conocerte, para reenfocarte y para, sobre todo, conectar con tu sabiduría interior. Así que el tema de hoy es, ¿qué es el poder creador y cómo se usa? Bueno, pues el poder creador es la capacidad de reconocer tus talentos y habilidades para hacer, expresar, crear y resolver. El poder no implica ser autoritario o sentirte superior, tener esta influencia sobre otros, aunque se justifique como tal, como un don jerárquico en donde consigues obediencia y sumisión de las personas a tu alrededor. Un ser poderoso en realidad es aquel que es digno de vivir bien, que respeta y valora lo útil y trascendental. Se autogestiona normalmente, sabe colaborar y es neutral frente a las experiencias de los otros. No indiferente, pero sí respetuoso. A lo largo del tiempo, nosotros hemos podido identificar esta sensación de no poder, esta impotencia. Y yo quisiera hoy explicarte que una persona impotente es la que usualmente pospone. Mucha gente me ha preguntado que es sumamente doloroso para las personas reconocer que posponen muchas cosas benévolas en su vida. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a ponerle la verdadera razón a este acto de dejar para después las cosas que puedes hacer hoy. Finalmente tiene que ver con que en el fondo no valoramos lo que dejamos para mañana. No le damos ese valor. Ya sea porque anhelamos delegar una responsabilidad, porque estamos habituados o valoramos dar el mínimo, queriendo tener el máximo como una estrategia de astucia. Por otro lado, también podría intervenir el hecho de finalmente no valorar estar bien o valorar aquello que te conviene y que te delega un bienestar póstumo. Puede ser que exista esta displicencia, este desacuerdo al lograr algo benévolo por programas de autocastigo inconscientes. O también porque pueda ser una persona que espere ayuda y no le guste hacer las cosas por sí misma de forma autogestionable o sienta incluso autocompasión por hacer las cosas entre comillas solo. Así que hoy vamos a recordar cómo asumir tu poder. Fíjate bien, hay tres poderes, hay tres acciones que son sumamente importantes. La primera es decidir, la segunda ejecutar y la tercera, concretar. Aquello que te toca, te conviene y beneficia en tiempo y forma. De este tema casi no se habla, así que si tú decides valorar lo que valor merece y ordenarte en todos los asuntos, podríamos estar hablando de que estás recuperando tu poder. Cuando una persona va a un especialista, a un médico, a un terapeuta, puede cometer dos errores. O le cede su poder para que esta persona pueda pues realmente determinar el camino que le parece que le conviene para lograr una mejora cual sea. O bien le quita el poder. Es decir, no cree y no valora la aportación que esta persona le hizo en este espacio de tiempo que además pagó. Una de las cosas más importantes que yo he reconocido es que si tú vas a un lugar donde vas a pedir un apoyo, una orientación, requieres tú tener el poder del cambio. No le puedes ni dar el poder al otro, pero tampoco quitárselo. Puedes valorar lo que te aporte, pero tú decidir ejecutar y concretar en tiempo y forma aquellos cambios positivos que se te plantean. Y sí, desde esta explicación te puedo decir que somos la fuente creativa de todas nuestras experiencias. El problema es que cuando vamos por la vida cediendo nuestro poder o quitándole el poder al otro, es decir, no valorando lo que se nos comparte. Entonces nos sentimos totalmente fuera de la fuerza interior. Si nosotros hoy reconocemos que somos esa fuente creativa y que al mismo tiempo estamos sostenidos por una fuerza que se llama fuerza creadora, entonces nosotros vamos a elegir, merecernos experiencias coherentes y trascendentalmente ordenadas. Saber que eres infinitamente amada por esa fuerza o esa fuente a la que evidentemente ha tenido muchísimos nombres. Pero hoy no nos importa nombrarlo, solo saber que es una fuerza, esa fuerza de amor que nos toca tomar, reconocer que está y queremos darle cabida en nuestra experiencia para poder compartir lo mejor de nosotros en el viaje de la tierra con el entorno. Hoy aclaremos que el amor no es como tal una emoción. Una emoción desde el punto de vista cuántico proviene del miedo. Un sentimiento proviene del amor. Por tanto, el amor es el sentimiento máximo. Es esa fuerza que emana la conexión con la verdad dentro y fuera de nosotros. que nos lleva a la paz y a la armonía. Es el bienestar mayor y es menester que este bienestar se extienda desde la fuente, pase por todos nuestros cuerpos y mentes y se extienda a todo el entorno que nos rodea. Hoy vamos a recordar que la mayor satisfacción para tu alma, que fue el tema que vimos la semana pasada, es reconocer que puedes y eres capaz de lograr todo aquello que es benévolo y trascendental, pero desde la paz y el gozo. La mayoría de las personas lo hemos hecho tradicionalmente como parte de una experiencia dual del mundo en conflicto y displicencia. Muchas cosas se hacen desde ahí, pero hoy podemos saber que desde el punto de vista de superación personal, podemos hacerlo desde un lugar distinto. Y esto se logra cuando puedes reconocer tu poder creador. Tú puedes vivir satisfecho cuando reconoces que puedes crear una realidad diferente y puedes vivir de una forma distinta a la que has vivido en el estricto sentido de poder liberar ese poder destructivo que alguna vez pudimos ejecutar. La autorregulación, empoderamiento y crear desde el corazón es sin duda un nuevo nivel de experiencia que todos vamos a poder descubrir en los años que vienen. Crear desde la mente nos separa porque partimos de comparaciones, de divisiones, pero crear desde el corazón nos permite integrarnos en una misma visión para lograr mejoras profundas. Todos se sumen a esta oleada de energía, a esta oleada de satisfacción consciente que todos podemos experimentar porque tenemos una nueva visión para lograr mejoras profundas para todos los que se sumen a esta oleada de energía que requiere madurez y conciencia para los que lo elijan. Hagamos un repaso. Imagina que desde 1965 el materialismo desenfrenado ha consumido nuestro mundo poniendo en detrimento la sabiduría y la integridad del ser, de esta parte eterna que se experimenta en el mundo material. Y desafortunadamente lo intrascendental se convirtió en el ancla de la seguridad de la seguridad de la experiencia humana. Estoy hablando de dinero, moda, tecnología, prestigio, y eso ocupó el sentido de vida. El último trimestre de 2022, sin embargo, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida material plena, sí, pero desde un sentido profundamente espiritual. Hoy quiero compartir contigo que estamos frente a una oportunidad única de consolidar un bienestar verdadero, resolviendo todo aquello que nos impide en lo profundo lograr ese objetivo espiritual. Si nuestras aspiraciones en la forma cambian, estaremos liberando todos los obstáculos que nos impiden dos experiencias fundamentales para el ser humano, la evolución de conciencia y la autorrealización en el mundo. El primer gran obstáculo es entregar tu poder por miedo, ignorancia o confort. Ese confort, por supuesto, malentendido. El que te impide avanzar en donde tú prefieres estancarte antes de incomodarte. A ese confort me refiero. Hoy, bueno, pues te invito a reflexionar sobre las muchas formas en las que entregamos nuestro poder a los demás. ¿A quiénes lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo doblegas tu voluntad? Pregúntate. ¿Tú ya te cansaste de esperar a ser rescatado y nutrido y salvado por alguien más? ¿No has encontrado otra forma de tener esta autosuficiencia gozosa? ¿A quién le cediste el poder de darte consuelo, sustento, sanación o seguridad? Cualquier respuesta que tú te des en este momento a estas preguntas, el resultado siempre va a ser la traición a ti mismo. Recuerda que nuestro nivel de bienestar o malestar está determinado por tu nivel de conciencia. Menos quieres ver la verdad dentro o fuera de ti y más aferrado a tus ideas vives, más distorsiones y enfermedades experimentas. Si tus posturas, actitudes o conductas hacia otros te siguen dejando la sensación de ser una víctima o te mantienes en esta idea de que tú tienes el derecho a exigir, pelear, imponer, entonces requieres de verdad comenzar a hacer cambios. Vivir con actitudes compasivas implica anular necesidades y rechazos hacia adentro o hacia afuera. Entrar en este cambio gracias a la información que estamos hoy por hoy pudiendo compartir contigo en este espacio nos va a permitir liberar dos cosas fundamentalmente. Esta tendencia al sufrimiento o a ver lo que falta o la tendencia a la violencia, enojo o molestia constante que tiene que ver con una contrariedad, probablemente incluso automática. Cada interacción que tenemos hacia el entorno cuenta para aumentar nuestra vibración, estancarla o bajarla. La base para aumentar la vibración en tu vida es que puedas asumir tu bienestar, colaborar con tu parte dejando que el otro también haga la suya y respetar el proceso y los asuntos del otro. En lugar de postergar, entrometerte, recargarte, sacrificarte o sufrir ajeno imponiendo tu punto de vista incluso porque la vieja energía del planeta se basaba en culpar al otro o sentirte culpable por lo que el otro vive, exigirte o exigir, imponerle a otro o sacrificarte. Esto seguramente baja tu vibración. Y la pregunta hoy es ¿cómo estás viviendo tu poder? La sensación que tú tengas hoy es ¿estoy imponiendo mi poder? ¿Me estoy imponiendo a otras personas? ¿Me estoy imponiendo a mí mismo experiencias en las cuales realmente no estoy satisfecho porque no corresponde o sencillamente no estoy aceptando que toca y finalmente fluir con lo que corresponde dentro de la energía de amor y armonía? Todos vamos a entrar a una nueva energía del planeta porque se está ampliando. Queremos o no nuestra percepción consciente. Siempre recibimos energía y la irradiamos. Y esto se llama campo energético. Así que después de lo dicho, después de saber qué es el poder, cómo lo estás viviendo y de este espacio donde tú estás haciendo esta reflexión, te invito a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, ponte derecho, tus pies bien en el suelo o si quieres acostarte, el chiste es que tu espalda esté muy derechita. Ahora imagina que un rayo dorado que viene del sol central de la galaxia pasa por toda tu columna entrando por la pineal, saliendo por el perineo. Y con esto tú puedes pedir que esta energía cósmica también te ayude a arraigarte a la tierra. Y puedes integrar una intención de amor desde tu corazón. Con estas ganas de usar tu poder para estar bien, para sentirte capaz de hoy decidir vivir satisfecho porque puedes, porque lo decides y porque vas a concretarlo. Y para ello seguramente te verás inmerso en la autoobservación para hacer aquellos cambios que te corresponden. Así que respira, lenta y profundamente. Y date cuenta, si hay resistencias, siente lo que te estoy proponiendo, estás cuestionando o sencillamente te rindes a esa energía del corazón para aceptar, aumentar tu bienestar y tener el poder de vivir satisfecho. Y ese es el verdadero poder del ser. Y siente, si estás listo para entrar en esa frecuencia, en esa conciencia y en esa vibración. Este es tu momento, tu momento de decisión. Y puedes, si así lo decides, dejar que ese rayo se mantenga durante 24 horas. Y puedes hacer este ejercicio cada mañana para estar presente en tu cuerpo, en el presente, aquí y ahora, conectado a esa fuerza de amor universal que te impide que uses la energía de tu cuerpo físico y termines el día cansado y sin energía. Cuando haces este ejercicio, te darás cuenta que todo el día tienes esa pila, esa fuerza verdadera. No te estás auto imponiendo nada. Sencillamente te estás nutriendo de ese campo unificado. Y quédate en ese momento, quédate en ese lugar por unos minutos. Y cuando tú sientas que es el momento, entonces puedes abrir tus ojos. Pero con la intención de mantener esa conexión, Cosmos-Tierra. Y sigamos, sigamos con nuestro programa. Después de este pequeño ejercicio, recuerda que nos estás escuchando en Radio Pasión West. Bueno, te cuento que hicimos encuestas para sondear qué opina la gente de lo que nos aleja de nuestro verdadero poder y cómo lo recuperamos. De ello, pudimos resumir varios aspectos que me encantaría compartir contigo. Resulta que la mayoría de la gente que está evadiendo su frustración normalmente vive en desarmonía con las personas a su alrededor, con el trabajo que le toca hacer, con los roles que le toca vivir. Y van acumulando muchas cargas emocionales. En lugar de sencillamente decidir estar gozoso de estar en la vida con esta energía alineada a esta voluntad de vivir bien, conectado a las virtudes del alma. Para entrar en esta sincronicidad y reconocer que todas las personas que nos rodean son perfectas para nuestra evolución, con sus asegúnes. Y que sencillamente podríamos aprender a comunicarnos para crear unidad. Desafortunadamente los seres humanos no sabemos comunicarnos para crear unidad porque normalmente lo que hemos hecho al no tener la información correspondiente es evitar conflictos al callarnos o promover los conflictos a través de quejas, reclamos, aseveraciones y pues finalmente desconfianzas que se manifiestan verbalmente, estas molestias. Hay gente que me dice es que por fin manifesté una molestia. Y le pregunto, ¿qué ganaste? Pues que lo supiera. ¿Y qué ganaste con que lo supiera? Ah, pues se dio cuenta cómo estaba. ¿Y de qué sirvió dentro de la relación? Pues en realidad no lo sé, pero me desahogué. Y desafortunadamente eso es lo que nosotros creemos que es comunicación. Pero la comunicación en verdad es primero el respeto, la valoración y por sobre todas las cosas el interés del bienestar común. Entonces cuando yo voy a realmente comunicar algo no voy a usar ese poder de decirle lo que pienso y sus verdades al otro. Yo no puedo usar mi poder de comunicarme desde ahí. Mi poder de comunicarme en realidad va a estar basado fundamentalmente en tener claro lo que voy a expresar como una experiencia personal que me hace sentir de alguna u otra forma y una propuesta para poder mejorar y armonizar aquello que compartimos con las personas, que es tiempo, espacio, experiencias y seguramente espacios en común. Desafortunadamente otra de las formas en las que perdemos nuestro poder es siendo intolerantes hacia el entorno. Y esa intolerancia tiene que ver con el poco aprecio que sentimos por la vida, por los padres, por el contexto, por la experiencia y por precisamente esa gana o esa elección voluntaria de vivir satisfechos plenos por decisión personal. ¿No? Otra forma de perder nuestro poder según las encuestas pues es sentir esta carencia afectiva en nuestro pasado lleno de lamentos, sin saber o sin poder reconocer que lo que hemos vivido es perfecto para lograr esos cambios positivos y esa rectificación energética de ciertas actitudes discordantes que venimos acarreando como almas en la sucesión de nuestras experiencias materiales. Desafortunadamente nos hemos distraído por dolor, enfado y contrariedad y hemos distraído desde ahí ese poder en lugar de sencillamente apreciar el presente. Pero sí pudimos identificar que a mucha gente no le interesa el bien común. Hay mucho egoísmo. Todas estas personas que decían que a mí me gustaría poder hacer que el mundo hiciera lo que yo quisiera. Qué mal uso del poder este porque finalmente el esperar que la gente, la vida, las cosas sean como tú quieras es un tan exacerbado egoísmo que finalmente nos va a llevar de una forma irremediable a efectos discordantes. En alguna ocasión tuve a bien compartir con una persona que decía que no se sentía una persona mala y que no entendía por qué vivía esta austeridad, estas pérdidas, estos fracasos constantes. Quería entender por qué si era una buena persona le echaba muchas ganas. No se lograban sus metas. No se lograban, no todas pero algunas, por más que se esforzara, no podía aterrizarlas. En realidad es que desde el lugar en donde se ejerce el poder, que puede ser un poder obsesionado o un poder distraído, no podemos realmente plasmar en la vida expresiones positivas o metas o finalmente objetivos de autorrealización porque no sabemos crear desde la paz, porque no sabemos escuchar nuestra sabiduría, porque no sabemos apreciar lo que se recibe, porque no sabemos entender hacerlo de otra forma. Y cuando una persona no está de acuerdo con el bien común y se aferra a lograr sin saber si afecta o no a su entorno, también está perdiendo su poder creador. Recuperarlo sería, en este caso, estar abierto y alineado a la verdad y al orden del amor. Desafortunadamente, el cúmulo de insatisfacciones creativas, obsesiones creativas, nos distraen de poder ver la verdad del para qué no logramos ciertas expresiones a las cuales nos aferramos. Cada vez que una persona se aferra a una experiencia, a estar con alguien, a lograr algo, en realidad lo que está haciendo es intoxicando sus campos energéticos. Y no puede apreciar lo bueno que hay, solo ve lo que falta. Y perdió absolutamente su voluntad de vivir bien, de agradecer y sentirse autorrealizado con lo bueno que hay en su vida. Siempre se va a quedar con esta limitante, con esta cuestionante de para qué vive estas limitaciones. Y en realidad tiene que ver con no apreciar lo que hay y obsesionarse con expresiones. Que no suelta. Porque no sabe aceptar lo que no toca. Aceptar y apreciar lo que toca y lo que no toca. Tiene que ver con aprender a resolver desde la paz, trascender viejos patrones. Y finalmente reconocer que lo que vives es perfecto para tu historia. Y podernos convertir en personas agradecidas, eso es recuperar el poder del ser. Porque mientras queremos tener razón de obsesionarnos a los resultados que queríamos, por los cuales luchamos muchísimo tiempo. Pero no se lograron. Porque teníamos un concepto erróneo de la vida. Y porque olvidamos en realidad que tenemos un plan evolutivo de vida al cual alinearnos. Y que ese plan evolutivo empuja tu voluntad para activar tu resiliencia. Es esta capacidad de aceptar lo que te toca con gusto y fluidez en la vida. Pero hemos vivido tanto tiempo en la obsesión por resultados. Hemos vivido tanto tiempo en la adicción a la frustración. Y también hemos experimentado tanto tiempo las mil y un formas de distraernos de esa frustración. Que fuimos generando lazos de dolor, impotencias super establecidas que justificamos. Para al final creer que si negamos lo inevitable o anhelamos lo imposible, si estamos desde ahí, desde ese drama, algo bueno puede resultar. Y esto es imposible. Si tú hoy recuperas tu poder aceptando que hoy vas a estar bien y agradecido con lo que hay, con lo que es. Sabiendo que es perfecto. Y que lo más importante es la trascendencia espiritual. No las experiencias específicas de vida que tú anhelabas tener. Recuerda que desde la obsesión, la frustración o la distracción de la frustración. Estás lejos de orientarte al bienestar. Porque finalmente te vas a atorar en la queja de no lograr, en el hartazgo de no lograr. En el poco disfrute o en la indiferencia de no lograr. En el gran enojo, en la gran violencia, que al final del día tiene que ver con rechazar. Rechazar no haber logrado algo que tú creías que determinaba tu éxito y tu bienestar absoluto. Hoy, con este resumen que hicimos de la gente que quiso participar con nosotros para el desarrollo de este tema que hoy compartimos contigo, en este espacio para reflexionar. Lo que deseamos es que aceptemos, finalmente, que sentirnos mal o culpables de los errores o de las insuficiencias que creímos haber tenido por no haber logrado lo que nos aferramos a lograr, finalmente, en el fondo, aumentó nuestra resiliencia. Pero si hoy queremos crecer, ocuparnos de ese verdadero bienestar trascendental, salirnos del drama mental y emocional que solo nos han dado experiencias perjudiciales, de verdad, vamos a avanzar enormemente. Todos tenemos el poder de comenzar y continuar de forma sostenida un proceso interminable de cambios positivos, crecimiento y renovación. Es por eso que en estos ya dos programas que llevamos, nos hemos enfocado en ayudarte a reflexionar cómo es posible vivir satisfecho y cómo retomas el poder para lograrlo. Y el primer paso es la revaloración y la reevaluación de aquello que es importante para ti. Ahora toca ver tus patrones limitantes para permitir que ocurra esa transformación. Y esto comienza para cada quien en el tiempo y momento perfecto, ni antes ni después. Así que tu poder, en un estado de resumen, es reconocer tu potencial y tu capacidad de vivir más consciente, más satisfecho y más agradecido. Ahora lo sabes. Hay mucho más de lo que conoces como vida. Existe una nueva forma de vivir, donde tú eres el héroe de una vida que en algún momento será digna de recordarse. Si en el pasado no usaste tu poder y viviste evadido de la frustración o adicto a ello, no importa. Lo usaste mal o no lo usaste. A partir de hoy podemos hacerlo diferente. Nunca has demasiado tarde para recuperar esa capacidad de ser compasivo y benevolente contigo. Y este es el momento perfecto para lograrlo. No se te olvide. El verdadero poder es reconocer tu esencia energética espiritual como algo permanente. Perder el miedo a la muerte, porque dejas de identificarte con la forma, el cuerpo, la historia y el nombre. Dejas la identificación con lo imperecedero para poder re-identificarte con lo trascendental. Y saber que la fuerza universal te sostiene en un estado elevado para crear desde la paz, creando todo aquello que te corresponde y te nutre. Es entrar en el campo unificado que te hace consciente de la interacción que existe con todo lo que vibra en ese lugar de autorreconocimiento que te va a permitir viajar por este espacio-tiempo como un observador de un entorno que todo el tiempo te está hablando de ti. Tú eliges recuperar ese poder creador para reconocer que estás aquí. No para buscar, sino para recordar esas capacidades creadoras puras y reales de bienestar mientras disfrutas tu viaje por la Tierra. Hemos creído que nuestro bienestar se logra con avances tecnológicos, curas milagrosas, ciertos logros bien específicos y mundanos. Pero el verdadero poder es tener un resultado constante de bienestar integral. Y esto se logra, te repito, conectándote a esa energía del campo fundamental, de esa fuerza, de esa fuerza que hablaban los Jedi's en las películas de la Guerra de las Galaxias, The Force. Let the Force be with you. Deja que la fuerza esté contigo. Y esto es lo que hoy te digo. Esta fuerza, este campo unificado, nos suma a todos en una misma resonancia. Pero hay quienes se aíslan de este campo cuántico usando la energía de su cuerpo, quejándose de la vida y obsesionados por los resultados. Así que el mundo, hoy sabes, vibra, resuena y se interconecta, se integra a través del bienestar o a través del dominio y la sumisión. Esto es lo que nos ha legado ceder nuestro poder y quitarlo. Tener víctimas y perpetradores. Tener abusivos que dominan y víctimas que se someten. Hoy tenemos esta gran capacidad de vivirlo diferente. O nos sentimos parte de un todo que se mueve hacia adelante y hacia arriba o nos dejamos dominar por unos cuantos que buscan sus propios intereses porque les gusta dominar al entorno para que actúen a su antojo. Y cada quien puede dejarse llevar por eso. Los patrones que seguimos nos regalan las experiencias. Y esto te lleva a una fuerza creativa o a una destructiva. Entre todas las personas y entre todas las células, aparentemente existe un vacío, pero ese vacío está lleno de información. Y tú puedes resonar con una información coherente o alguna que rechaza el dominio dado o recibido. Pero si tu mente se enfoca en una u otra, te alineas o desalineas a esta energía que jala y empuja para mantener el equilibrio. Este campo unificado, esta fuerza. Y es así que se generan los fenómenos en una dinámica predictible o caótica. ¿Qué es lo que está creando tu mente con su poder creativo? Porque aquí vamos a ver que tu mente crea a través de aquello que valora, de aquello en lo que enfoca su energía. Y esto es unirte a la coherencia o alinearte al caos que te rodea. Este es tu poder de elección. Recuerda que somos únicos. Somos únicos y uno en un mismo campo unificado que se autosostiene a muchos niveles. En el punto de mayor quietud y calma, todos nos conectamos con la coherencia. Pero en el punto de mayor caos y contrariedad, todos nos desconectamos de esa fuerza que nos regala el poder de crear o volvernos destructivos. La unidad nos impulsa a aumentar nuestras posibilidades según sea la pulsación en la que te alineas en el campo unificado. ¿Caos o creatividad? Tú decides. Einstein decía que si nos alineamos internamente a la energía del amor, podríamos expandir esa misma energía con una fuerza multiplicadora. Y esto se logra a través de la conexión con el campo electromagnético de la Tierra. El poder, te recuerdo, no es sobre el otro ni a través del otro. El poder interior viene a alinearte a este campo de fuerza para que tú aceptes tu bienestar, lo desees a quienes nos rodean o a quienes te rodean, hasta compartir esta intención con toda la humanidad y más allá. Este campo de fuerza creadora que nos rodea contiene toda la energía para sostener los requerimientos, por ejemplo, de electricidad de todo el planeta. Cuando respondemos a un patrón de unidad armónica benévola, nosotros vamos a poder crear todo en favor de la unidad. Si integramos esta información en nuestras moléculas, por ejemplo, en nuestras células, en el organismo, y lo deseamos para nuestro planeta, nuestro sistema solar, la galaxia a la que pertenecemos, al universo al que pertenecemos y a los universos que rodean nuestro universo. Imagina que estando en un patrón de coherencia, cada persona sentada cuando medita o cuando tiene sencillamente una intención de amor y expande este patrón porque lo valora, porque la mente valora estar en paz, por ejemplo, en armonía. Tú en ese momento estás generando una integración con el campo unificado y eso nos permite vibrar más alto, superar todo a través de la conciencia y la paz interior. Nos permite resonar en armonía con todo lo que es y atraer a nosotros todas aquellas expresiones en su mejor versión. Esto sin duda nos lleva al equilibrio, balance y neutralidad, hacia adentro y hacia afuera en todos los sentidos posibles. Ese es el verdadero poder. Y nuestra labor a partir de hoy puede ser expandir conciencia, encontrar la paz interior y comenzar a vibrar alto. Cuando meditamos con un enfoque específico acompañado de música, estamos entrando en un campo unificado y si todos hacemos la siguiente meditación que te vamos a proponer en este espacio, estamos registrando desde este campo magnético una intención de bienestar que desde la aceptación y merecimiento personal podemos compartir con otros. Con cada meditación que nos lleva a enfoques mentales específicos más un tono musical, tenemos una combinación, es como toda una tecnología que nos lleva a conectar en esa fuerza. Los sonidos que acompañan un enfoque mental nos llevan directo, nos ordenan y nos hermanan, nos unifican. La enfermedad o la salud es también la vibración a la que respondes. La energía sonora de color, geometría, puede cambiar tu vibración baja por una alta. La salud es finalmente la clara comunicación entre la paz interior y la armonía con el entorno. Por tanto la enfermedad es confusión interna y conflicto hacia afuera. Cuando nosotros elegimos estar más arriba de esas bajas vibraciones que todos conocemos en el mundo y nos reconectamos o nos salimos de ese caos que sería por ejemplo la enfermedad, el caos físico en nuestro cuerpo, porque este caos físico se genera no solo por aspectos físicos o traumatológicos, sino también químicos y energéticos. Estos hacen que tanto el conflicto como la confusión genere una desarmonía con luz, color y geometría. Pero bueno, hasta hoy hemos sido condicionados para ceder nuestro poder porque nos vemos necesitados de ayuda. Queremos que alguien más nos quite nuestro caos o le quitamos el poder a otro al ser rebeldes y no querer que nadie nos diga por dónde, no asumir nuestro poder porque nos sentimos incapaces de elegir el bienestar. Y desde este lugar el miedo, la enfermedad, los contagios y otras dificultades de vida que impiden la realización humana y la evolución espiritual terminan dominando tu mente y te impiden conectar con la fuerza de amor universal. Hoy queremos compartir contigo a través de este programa esta energía curativa, esa fuente de transformación que llega desde un nivel tan alto, que transforma positivamente tu química, actúa de forma directa en ella a través de reacciones escalonadas que dependen de muchos factores, pero siempre van a llevar energía pura. Y imagínate que entran cristales que anulan bloqueos mentales, cerebrales, energéticos, que creamos a lo largo del tiempo por querer controlar al entorno o no confiar. Hemos vivido como seres humanos en la anarquía, enquistando nuestro cuerpo físico mucha densidad. El primer afectado ha sido el sistema nervioso, que es el encargado de crear estas huellas energéticas de armonía o desarmonía. Y esto, bueno, pues va a generar, como lo hemos venido diciendo, una cascada de caos o bienestar. Así es como todos los seres humanos respondemos. Tus pensamientos, esos favoritos, esos que valoras, que se basan en necesidades y rechazos, van a asegurar un deterioro, primero en tu sistema nervioso y después en otros. Eso va a generar que tu pH corporal se altere, porque ante estados caóticos y la desarmonía sistémica, va a haber una laceración de fluidos celulares, una falta de intercomunicación celular y, por tanto, deterioro. Y este deterioro puede llevarnos a un caos puntual o fulminante. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, no son otra cosa que el resultado de ese caos celular que inició con un caos interno proyectado. Hoy sabemos que la cura de enfermedades y otras experiencias limitantes se logra cuando entras en armonía y en paz contigo y con el entorno. No hay gran misterio. Te invitamos a hacer la siguiente meditación. Por favor, no te vayas. Permítete vibrar más alto en consonancia con todas las personas que estemos el día de hoy escuchando esto y las que lo escucharán después, para integrar ese balance energético en tu cuerpo, para que recuperes la energía que requieres. Recuerda que no hay píldoras mágicas. Hay una nueva forma de vivir agradeciendo el viaje de la vida, dejando las obsesiones y, sobre todo, cuidarte, mantener la claridad de lo que te conviene y valorar el equilibrio en todas las polaridades. Así que acompáñanos con esta meditación. Meditación para mejorar la percepción del entorno. Con tu voluntad de aumentar la vibración de amor hacia tu entorno, realiza este ejercicio de depuración todo el tiempo que te sea posible, hasta que solo puedas ver la luz y el amor en todos tus hermanos. y con los pies en el suelo. Escoge un espacio en donde nadie pueda interrumpirte. Siéntate con tu espalda apoyada, derecho y con los pies en el suelo Cierra tus ojos Y relaja cada músculo de tu cuerpo Desde el cuero cabelludo Hasta la planta de los pies Y relaja cada músculo De lluvia cayendo sobre tu rostro Y solo date cuenta que todas ellas Forman parte de la misma agua Que todo lo limpia, lo nutre y revitaliza Con este ejemplo de unidad Tú y yo podemos recordar Que cada alma de la tierra Formamos parte de un mismo espíritu Y que todos estamos unidos de forma eterna por el amor y la verdad Aunque las ilusiones Y las apariencias Parezcan separarnos Con cada respiración Conéctate con tu corazón Y hagamos un silencio mental Conectando con la paz interior Que nos da el reconocer Que todos los seres humanos Somos uno y lo mismo Pones frente a ti Pones frente a ti al planeta tierra Que te muestra Que te muestra tu entorno cercano Y el más lejano Y disponte a integrar un enfoque mental cotidiano En donde eliges dar lo mejor de ti Sin esperar nada Pero agradecer lo bueno que hay Puedes hoy sentir amor e igualdad de valor Con toda la humanidad Y para realmente conectar con ese sentir Vamos a purificar la información De nuestros cuerpos y mentes Vamos a iniciar purificando La energía de separación En todos nuestros cuerpos y mentes Y con cada respiración Borras Energía de separación En todos nuestros cuerpos y mentes 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 Ahora vamos a purificar Energía de defensión En todos nuestros cuerpos y mentes Ahora vamos a limpiar toda percepción de ataque. E integrar la intención de respeto. Música Ahora con cada respiración purifica toda energía de sacrificio que hace que te olvides de tu bienestar y lo proyectes afuera. Música Música Ahora puedes mandar la orden a todos tus cuerpos y mentes. Música De confiar en el bienestar interior. Música Gracias a desear el mayor bienestar a todo tu entorno. Música Hablamos del entorno visible e invisible. Música Sin importar rango, función o vibración. Música Coloca tu mano derecha en tu corazón físico. Y desde ahí manda la orden a todos tus cuerpos del balance, equilibrio y neutralidad. Música Coloca suavemente tu lengua contra el paladar mientras inhalas por la nariz. Y cuando exhalas, relaja tu lengua, exhala por la boca. Música Y decide firmemente ver con buenos ojos al mundo que te rodea para que seas digno de ser visto de la misma forma. Música 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 Gracias por ver el video.